En México, casi 20.000 personas se encuentran a la espera de un trasplante de distintos tejidos y órganos, señala el informe del Centro Nacional de Trasplantes. Y es que aunque en 2024 la donación de órganos y tejidos en México aumentó un 30%, la demanda sigue siendo considerable. En el tercer trimestre de este año se contabilizaron 1.420 trasplantes en diversas instituciones de salud pública y privadas del país, en donde los riñones y córneas fueron los más demandados. De acuerdo con el Senatra, el estado de Veracruz ocupa el séptimo lugar a nivel nacional con más trasplantes de riñón con 30, mientras que el de córneas está en el número 16 con 7 casos. Una sola persona con donador multiorgánico, es decir, con muerte cerebral, puede llegar a salvar la vida de hasta 8 personas y modificar la calidad de vida de hasta 70 personas. Ser donante se trata de una decisión personal, un gesto de generosidad y una forma de salvar vidas. Tal es el caso de Bexabé y César, una historia que conmovió a millones de personas cuando el deportista chihuahuense decidió regresarle la esperanza a una joven con insuficiencia renal. Lo primero que me dijo es que me abrazó y me dijo, aquí está tu riñón, bien cuidado. Estamos nerviosos y emocionados, tranquilos y en paz por todo lo que va a suceder. La mayoría de personas podemos ser donantes, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que las autoridades de salud emiten. Asimismo, los pacientes que tienen muerte cerebral, además de los casos de quienes pierden la vida en accidentes o por otras situaciones en las que sus órganos están sanos. Un donador en vida puede continuar su rutina diaria dependiendo del órgano, pues no tendrá repercusiones en su salud. Estoy completamente sano, estoy completamente feliz, con una vida normal, común y venciendo cada día más retos que tengo en mi vida. La Secretaría de Salud Federal señala que en México entre 6.000 y 9.000 personas mueren al año por falta de un donante de órgano. Es decir, diariamente 20 pacientes pierden la vida en espera de un trasplante. Sara Landa, Meganoticias.